Buen día a todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hacer una pequeña animación con una máscara, vamos a integrar algún logo que tengamos que puede ser propio del proyecto, voy a crear una nueva composición, voy a trabajar la de mil por mil, recuerden ustedes trabajen las composiciones dependiendo de lo que necesiten, voy a trabajar la de mil por mil y lo que haré es que en este escenario voy a incluir una imagen, entonces voy a archivo, importar, archivo, busco el archivo, en mi caso es el logo del escena, lo importo y ahora lo que haré es que ubico el archivo en la composición, voy a ajustarlo al tamaño que necesito, si yo quiero alinear este objeto al centro de la escena voy a ventana, busco alinear y en esta ventana de alinear selecciono la composición y se me alinea a la composición, aquí en las opciones de composición puedo tener varios objetos y alinearlos dependiendo de los que tenga, ahora simplemente lo que haré será que voy hasta la parte inferior izquierda donde tengo mis archivos importados en escena de la composición y doy clic derecho sobre el logo del escena en este caso, voy hasta máscara y creo una nueva máscara, aquí se me creó una máscara cuadrada pero yo quiero una máscara redonda entonces antes de seleccionar dejamos así como esta, voy a la herramienta elipse, selecciono mi elipse y doy doble clic y se me ha creado mi elipse si yo quiero modificar esa máscara en este momento la puedo seleccionar y la puedo mover si doy doble clic me crea un bounding box de esa máscara y la puedo modificar con control mantengo el centro con cheat mantengo la proporción y con control trabajo desde el centro, si suelto control se me va a mover hacia otros lados, con control hace una escala simétrica a partir del punto de anclaje, ahora lo que haré será que voy a ubicar en el centro bueno, aquí no lo hace, aquí ya está ubicado en el centro listo, ahora lo que haré es que doy otra vez doble clic y ya tengo mis puntos que puedo modificar voy a seleccionar este vértice aquí podemos modificar los vértices de nuestra elipse, vamos a seleccionarlo entonces puedo crear diferentes formas con esta elipse para generar la máscara por ahora la vamos a dejar esférica circular y lo que vamos a hacer es que vamos a animar esa máscara voy a ir a las opciones de máscara dentro de la capa del logo del Sena y en las opciones de máscara voy a crear un reload del tiempo y vamos a darle doble clic para crear un bounding bounce voy a minimizarlo con control control y cheat al mismo tiempo y ahora voy al segundo uno me acerco doy doble clic nuevamente para crear el bounding bounce y nuevamente escalo control cheat y de esta forma estaremos creando una animación a partir de una máscara aquí podemos ver que nuestra máscara se ha animado muy sencillo cuando ya tengamos la máscara lo que voy a hacer es que en las opciones de transformación voy a entrar a la escala en las opciones de transformación de nuestra capa vamos a las opciones de transformación y buscamos escala cuando nuestra máscara esté creciendo nuestro logo del Sena también debería estar escalando entonces voy a minimizarlo un poco cuando ella crezca el logo también va a crecer veamos que sucede es algo rápido entonces voy a disminuir el tamaño de la máscara voy a entrar a las opciones de la máscara y voy a mover los keyframes ok aquí ya tengo mi máscara creada y lo que haré es que voy a crear un rebote voy a repetir este último voy a repetir este último frame lo voy a colocar en el segundo 1.12 y voy a hacer un rebote intermedio vamos a dar play voy a hacer unos pequeños ajustes voy a mover los frames con alt sostenido muevo ahora los muevo todos y voy a hacer nuevamente la animación voy a dar play voy a ajustarlo eso sería todo con la creación de las máscaras espero que les haya gustado nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video